No se ve nada ¡Vamos, monstruos! Se ven como pequeñas motas de polvo ¡Qué belleza! ¡Vamos, menem! ¡Uy, la curva! Va a terminar siendo un video de un accidente ¡Qué nivel! Dijo el inundado ¡Uy! Está bueno para el censo de aves de Ramsar Sí, tardó mucho en el mes Hay miles, ¿eh? Sí, Miles Miles Davis Pobres aves Pobres aves Capaz que están en pleno periodo de apareamiento Así que...